¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Yo soy Daniela y el día de hoy les traigo un nuevo video. Este video forma parte de los que estoy subiendo actualmente que son como para terminar el año. Ya saben, el video anterior que subí fueron mis favoritos de papelería y todo lo que estoy utilizando que me encantó este año. El siguiente video será sobre mi planeación del bullet journal y todo eso, después tendremos house y más cosas súper coolas. Así que no olviden suscribirse al canal para que estén pendientes de todos estos nuevos videos. Pero bueno, el día de hoy como habrán visto en el título toca, no sé si es un tipo vlog, más que nada yo les voy a estar platicando y van a ver cómo es que lo estoy haciendo. Es más como para que se inspiren y lo hagan junto conmigo. Son cosas que yo les recomiendo hacer antes de que acabe el año. Más que nada yo siento que es como para entrar al nuevo año con paz, tranquilidad en nuestra mente, no tanto estrés. Porque bueno, ya saben que ahorita salimos de vacaciones y luego se regresa al trabajo, etcétera, etcétera. Pero no nos abrumemos por eso. Más que nada son cosas para que se centren en ustedes, en su espacio, en lo que les gusta hacer y así. Son cosas que yo personalmente hago o es lo que suelo hacer en mis vacaciones. Porque son cosas que a lo largo del año luego no tengo el espacio o no me doy el tiempo de hacerlo. ¿Y qué mejor momento que ahora? Entonces vamos a comenzar de una vez con el video. Bueno, obviamente este video tenía que comenzar con nuestros propósitos y logros, ya sean de este año y los del año que viene. ¿A qué me refiero con esto? Saben que antes de comenzar un nuevo año, normalmente se acostumbra a hacer una lista de propósitos. Cosas que quieres cumplir el siguiente año, metas, hábitos que quieres mejorar, etcétera. Entonces yo les recomiendo que si tienen por ahí su lista, yo me imagino que algunos la tienen en su bullet journal. Los que no tengan bullet journal, pues mínimo aquí se han de acordar de algo. Que pensaron el año pasado. Dense su tiempo para anotar los propósitos que tuvieron el año pasado para este año. Vean si los cumplieron. Si no cumplieron todos, no se me agobien. Más que nada piensen el por qué no los cumplieron. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué los distrajo? ¿Qué los llevó por otro lado que no era el que ustedes querían? Ya sean hábitos, cosas que hicieron, cosas que no hicieron. Pero todo esto no es para que se echen culpas y se agobien, sino que para que vean qué pueden mejorar o en qué tienen que trabajar para el siguiente año. Y poder cumplir esas metas. No se preocupen, no es como que se les acabe la vigencia de los propósitos y ya no los puedan poner. Y los tengan que cumplir sí o sí el año que dicen. No, tranquilos. Algo que yo sé que les puede ayudar mucho es ponerse propósitos un tanto específicos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tal vez un propósito de ustedes sea ahorrar dinero porque quiero irme de viaje en, no sé, 5 años. Bueno, pero entonces no pongan ahorrar dinero en sus propósitos, sino pongan cosas realistas pero más específicas. ¿A qué me refiero? Ahorrar 100 pesos cada semana. Ya con eso es algo más fijo y sabes que tienes que ahorrar 100 pesos cada semana. No que, ay, tengo que ahorrar dinero. Bueno, ya la siguiente semana ahorro. Bueno, ya... No, porque ya sabes que tienes que ahorrar 100 pesos cada semana. Lo que ustedes puedan, pero para que vayan cumpliendo su objetivo poco a poco. No quieran que, ay, no, no ahorré, ya es diciembre. Bueno, pues todo lo que me queda ahora va a ser mi ahorro y ya cumplí mi propósito de año. No. Háganlo poco a poco para que no se estresen. También otra cosa que les puede servir mucho para motivarlos es escribir qué logros tuvieron este año. Y no, no con logros son cosas súper, súper grandes, de verdad. Los logros comienzan desde lo más pequeño. Por ejemplo, un logro que yo tuve fue por fin ir a un nutriólogo. Tuve la posibilidad de mejorar mi relación con la comida, aprender de porciones, etcétera, etcétera. Un logro más personal también es que pude salvar el semestre. Más que salvarlo, pues pasarlo. A pesar de que yo no me sentía pues muy bien en todo el momento con esto a la pandemia, estar encerrada. Muchas veces me agobiaba y me estresaba mucho. Sentía que no aprendía, pero lo logré, pude pasar. Ahora, algo que tal vez me gustaría mejorar el siguiente año es estudiar más y no solo pasar por pasar. Porque sí, me senté en pasar, pero a la vez como que siento que descuidé el estudio. Entonces, saben, unos por otras, pero tampoco sean tan duros como ustedes mismos. Un logro también es en vez de estar todo el día acostados en su cama, pues tal vez nada más estuvieron dos horas después de que se despertaron. Y no sé, se fueron a jugar con sus mascotas, sacar a pasear al perro, cualquier otra cosa o mínimo se cambiaron de lugar. Son cosas muy pequeñas a las cuales no hay que restarles importancia. Porque no tiene que ser un cambio súper, súper gigante para que sea importante, ¿saben? Una vez que ya tenemos nuestros logros escritos, nuestras metas que queremos alcanzar el siguiente año. Pues, ¿cómo vamos a empezar a conseguirlas organizándonos, verdad? Ya saben que en este canal también hablamos de organización, voleyjournal, agendas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué mejor comenzar con comprar alguna agenda? Si no quieren comprar una agenda, comprar un cuaderno para ir a anotar todo, post-it, un pizarrón, todo lo que a ustedes les pueda servir. Incluso las notas de su teléfono, Google Calendar, una aplicación. Ojo, esto de organizarnos puede ser en cualquier momento del año. Ya saben que una agenda la pueden empezar cuando ustedes quieran, cuando ustedes la necesiten. Pero siento que si son así como que medio tiquismiquis y quieren empezar, siempre hay números pares o algo así. ¿Qué mejor que empezar en enero e inicio de año? Y si ustedes son más de organizarse en digital, en su computadora, Google Calendar, les quiero recomendar a Idenery. Es el patrocinador de este video, pero creo que encaja perfecto con esto que les quiero mostrar. Es una página web en donde ustedes van a poder organizar todas las pestañas que ustedes utilicen. Ya sea Google Chrome, ya sea correo, YouTube, redes sociales, las páginas de la escuela, por ejemplo. Todo lo van a poder organizar en un mismo lugar. O incluso por categorías personalizadas para que tengan ahí todas sus páginas web, dependiendo de lo que necesiten. Al tener todas sus páginas en un mismo lugar, va a ser mucho más rápido y fácil para que ustedes encuentren lo que necesiten en ese momento. Algo también muy padre es que ustedes también pueden gestionar y guardar sus contraseñas para tener todo en orden y que sea más fácil y rápido el acceso a sus redes. Pero de cualquier forma, mi parte favorita es que ustedes también pueden crear listas de cosas por hacer y organizarlas. Ya sea por fecha, si quieren hacer cosas por la escuela, personales, de trabajo. Incluso pueden vincular su Google Calendar para que ahí aparezcan los eventos que tienen. Todo lo tendrán en el mismo sitio. Yo creo que es una muy buena herramienta ya que incluye todo lo de las páginas web, contraseñas y aparte listas por hacer. Es un todo en uno. Así que les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción para que vayan a checarlo. Guarden la página y así puedan también organizar parte de sus propósitos de este año. Disculpenme por el cambio de luz, pero es que fui a comer y ya se oscureció. Entonces tuve que poner el foco frente de mí. Bueno, ahora sí, continuemos. Bueno, como ya tocamos el tema de organizar lo que vienen siendo las páginas web y todo eso. Ya tocamos el tema de los propósitos, de las metas y todo. Ahora entramos a lo que viene siendo la organización. Esta es mi parte favorita porque la organización no solo es de organizar nuestra agenda y poner qué día vamos a hacer tal cosa. No. O sea, es como que lo más general. Pero organización también emprende limpiar, organizar tu espacio, organizar tu mente. Todo, todo, todo organizarlo. Lo primero que vamos a comenzar haciendo, si ustedes terminaron pues un semestre, salieron de vacaciones de la escuela. Yo les recomiendo que limpien su mochila, saquen todo lo que hay en ella. Porque luego guardamos basura de dulces, basura de no sé qué, algún papelito hecho bolita o algo así que tenemos regado por ahí. Para que podamos limpiar, ver todo lo que tenemos. Y aprovechando el hecho de que vamos a sacar todos los papeles, nuestros cuadernos también hay que organizar los apuntes. Por ejemplo, si usan carpeta, que tengan todos sus apuntes de cada materia puestos. Ponerle más hojas nuevas. Si quieren sacar sus apuntes de su carpeta a un folder, también pasarlo. En mi caso, quiero acomodar todos los papeles que tengo sueltos y también ver qué apuntes tengo en qué cuadernos. Porque saben que son de discos, entonces puedo intercambiar los apuntes. También reviso si algún apunte me falta. Y si en las vacaciones me da la idea de hacer apuntes bonitos para subírselos a Instagram, pues los hago. Todo lo que tiene que ver con papeles de la escuela. Si ese semestre pues ya pasó y voy a entrar uno nuevo, todos esos papeles los pongo en su carpeta. Para que lo que me vaya a servir tenerlo guardado y lo que no tirarlo. Esto pues nos va a ayudar a que cuando volvamos a entrar a la escuela ya tengamos todo organizado. Si tenemos algún cuaderno para reciclarlo, quitarle los apuntes que ya están hechos. Y hacer un nuevo cuaderno con las hojas que sobraron, pues mucho mejor. Ya tenemos de ahí nuestros cuadernos. Y tenemos todo listo para entrar al siguiente semestre o cuando regresemos de vacaciones. También respecto a lo escolar. Bueno, todo esto va desde mi caso, pero si ustedes ya están trabajando también les puede servir con respecto a su trabajo. Implica limpiar las aplicaciones y todo lo que tiene que ver con la computadora o el teléfono. En la computadora pues hacer las respectivas carpetas de los documentos con los que nos queremos quedar. Por ejemplo, algún examen, alguna práctica, una guía. Ejercicios digitales o cualquier cosa que hayamos entregado que sí queramos quedarnos. Yo les recomiendo hacer una carpeta en su computadora que diga el nombre de su escuela, la materia, el año que están cursando o el semestre. Y ahí guardar todas sus tareas referente a tal materia, a matemáticas, a física, etc. Una carpeta por asignatura para que tengan todo bien organizado. Y ya lo que no les sirva también puedan borrarla. De igual forma, con el teléfono es importante borrar todas esas imágenes que tenemos, no sé, de alguna tarea, de alguna foto del pizarrón, de alguna captura de pantalla que ya no nos vaya a servir. O cualquier otra cosa sirve para depurar el teléfono, las aplicaciones del teléfono que, digamos, esto lo descargué hace seis meses y no lo he vuelto a abrir. En todo ese tiempo ya es momento de borrarlo. Más que nada, documentos, fotos y aplicaciones. Una vez que ya hayamos borrado todo esto, también yo les recomiendo hacer una depuración de correos electrónicos. O sea, limpiar su bandeja de entrada, todos esos correos que nos llegan de promociones. Aprovechar y desuscribirnos de todas esas noticias que no nos interesan. Dejarlas que sí y vaciar lo más posible esos correos para que el siguiente año escolar o cualquier cosa que necesitemos utilizarlo, esté mucho más limpio visualmente y lo podamos organizar mejor. Una vez que ya terminamos con lo que tiene que ver con la escuela, ahora yo les recomiendo que organicen y limpien su espacio de trabajo. En este caso, mi habitación es lo que yo voy a estar depurando, tanto mi closet como mi material de la escuela, la ropa, lo que uso como de cuidado personal. Es muy importante ver que sí estamos utilizando y que no, si ya de plano no lo utilizamos. Puedes darlo de baja, puedes tirarlo si está en muy mal estado, donarlo o venderlo, como ustedes gusten. Pero el chiste es organizar y renovar su espacio para que puedan estar más inspirados y más motivados. Igual si quieren cambiar sus muebles de lugar, yo no les muestro eso porque no es como que tenga mucho espacio. Esta es la única distribución que puedo tener en mi habitación. Pero pues con decorar un poquito, por ejemplo mover este cuadro para acá y este para acá, algo así, hace como que un cambio. Y sí nos puede dar la idea de que estamos como que renovando las cosas. Algo también muy importante es que se planteen qué cosas los hacen felices, qué cosas les gustaría hacer aún más. Yo para esto les recomiendo que se tomen algún día de las vacaciones en la que no limpien, no hagan nada. Simplemente se dediquen el día a ustedes, si quieren levantarse tarde, se levanten tarde. Si quieren terminar su serie favorita, termínenla, hagan maratón de películas, lean un libro, jueguen videojuegos o si quieren dormir todo el día también. Hagan esos hobbies que hace mucho que no hacían porque muchas veces por estar estresados con la escuela, con las tareas y todo eso, dejamos de hacer lo que realmente nos hace felices. Y no está cool, ¿saben? Entonces mínimo en las vacaciones, de verdad, tómense vacaciones, que no sean vacaciones solo que se trate de limpiar, como hemos estado viendo en este video, no. Sino que también tengan un día para ustedes, donde hagan todo lo que a ustedes les guste. Y ahora ya, para terminar, yo les recomiendo mucho que hagan un álbum de fotos o como tipo scrapbook o también un vision board. El vision board yo siempre se los menciono que lo hago en mi bullet journal cuando comenzamos el año. Pero ustedes pueden hacerlo aún más grande en alguna cartulina, imprimir fotos o si no, en algún sketch pueden hacer como que un spread de su año. Imprimir las fotos, pues la foto más destacada de enero, de febrero y así como que volver a revivir todo lo que hicieron este año. Poniendo fotos, tickets de películas, cualquier cosa como un tipo álbum. Creo que es algo muy muy bonito y de esta forma también pueden ir planeando cosas que quieran hacer el siguiente año, no sé. Más allá de que sean metas como de tener buenas calificaciones y cosas así, que sí son importantes, claro. Pero también como que metas más de, no sé, quiero aprender a patinar y hielo o algo más como personal que los divierta a ustedes. Quiero aventarme de paracaídas, quiero ir al concierto de mi artista favorito, quiero algo así como que sea también una motivación divertida. Pero bueno, espero que les haya gustado este video, más que nada que les sirve, que lo pongan en práctica. Yo supongo que muchas de estas cosas también ustedes ya las aplican. Si no, espero que les haya servido de inspiración para que se pongan a trabajar, para que se pongan a organizar, limpiar y todo aquí junto conmigo. Pueden poner el video de fondo. Y si tienen alguna otra recomendación de alguna otra cosa que ustedes hagan como tipo rutina para cerrar el año o algo así, díganlo en los comentarios porque de verdad que voy a estar leyéndolos. Y así sirve que nos inspiran a todos. No olviden darle like al video si les gustó también suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de estos videos de fin de año. Y pues también los que se vienen nuevos, ya saben que cada año me gusta cambiar el diseño del canal, la intro, la miniatura de los videos en sí, toda la esencia. Así que estén pendientes porque se viene algo muy cool. Síganme en todas mis redes sociales que estarán apareciendo por aquí en la pantalla, creo que por acá. Recuerden que también tienen todos los links en la descripción. Pueden darse una vuelta por mi canal personal en donde estoy subiendo vlogs más semanales. Ahí les cuento todo lo que he estado haciendo todos estos días. Ahí está grabado en vlog. Me toca subir el segundo vlog esta semana, así que estén pendientes. Y también si les gustan los videojuegos pueden ir al canal de mi novio donde hace gameplays. Vamos a estar jugando mucho en vacaciones, así que vayan a suscribirse. También tienen los links aquí abajo. Yo los veo en el siguiente video. ¡Adiós!